Barriendo soles de Dani Modro Todo lo que sé de las victorias se me olvidó en el vino. Los recuerdos arden como gasolina cuando la ciudad se convierte en testigo mudo. Como un perro con un hueso de madera salgo a la calle vieja. No sé hacia dónde dirigir mis pasos. Hace tiempo que perdí la brújula en la cuneta de la sin razón. Quiero escupir ese quejío que llevo tan hondo que atormenta mis horas. Ese desaliento de barrer soles por todas las esquías. De doblar campanas que resuenan todas las calles. Donde el olvido dejó sus grafitis recordando a los que no tienen nada. No hay nada más en mi vida.